Hola a todos, de este lado Manu Villaseñor. Hoy traigo un video para analizar a detalle y también meternos un poco en lo táctico sobre el New York City FC contra el Atlas de la Leeds Cup. Vamos a abordar algunos temas, tanto fortalezas y debilidades de este equipo y cómo puede aprovecharlos el equipo rojinegro. También hablaremos sobre las bajas, las altas que han tenido y qué cambios ha sufrido tanto el rojinegro como el New York City respecto a aquel partido de la campeones cup de 2022 que por cierto lo ganó el equipo norteamericano 2x0. Así que bueno, espero que este video sea de su total agrado. Vamos incluso a meternos en algunos detalles con una pizarra táctica y que también espero esta sección les pueda gustar. Así que sin más preámbulos, comenzamos con la actualidad del New York City. Y es que este equipo se ubica en la posición 13 de 15 de la conferencia este de la MLS. Tiene 26 puntos y realmente se encuentra lejos de puestos de playoffs. En sus últimos 10 juegos ha empatado 7, una clara empatitis, ha perdido 2 y solo ha podido ganar en una ocasión. Además es importante decir que como local, porque hay que recordar que juega como local contra el Atlas, solo ha perdido 3 de 10 partidos. Así que bueno, tampoco es sencillo ir a meterse a la casa del New York City y sacarle 3 puntos. De esos 25 juegos en este 2023, solo en 4 no ha encajado gol, es decir, no ha recibido gol. Solamente en 4, así que tiene problemas defensivos. En 8 no ha podido anotar gol. También nos habla de problemas en ofensiva. Y ahora pasemos al tema fichajes, que es lo que ha cambiado con este equipo respecto al 2022. Y es que bueno, perdieron elementos como Ever, que era su delantero, Alexander Callens, un central peruano buenísimo por cierto y que le anotó gol al Atlas. También perdieron en la media cancha a Maxi Morales, que se fue a Racing. A Nicolás Acevedo, que fungía como pivote, como contención. Y a Sean Johnson, que era su portero titular. Así que creo que estas son las bajas más destacadas. Pero obviamente también tiene altas. Y es que dieron de alta a Richard Ledesma, proveniente del PCB, que es media punta. A Mija Ilenic, este carrilero derecho. A Gabriel Segal, delantero. A Brian Kufré, proveniente del Mallorca, carrilero izquierdo. A Birk Riza, que es un defensa noruego, proveniente del molde. Y al delantero argelino, Monsef Bakrar. Así que bueno, estas son sus altas. Las últimas dos en especial se acaban de integrar en junio y julio. El resto sí han hecho la temporada completa con este equipo. Ok, ahora hablemos sobre sus jugadores clave. Y para mi gusto nos quedamos con uno y ese es Gabriel Pereira. Bueno, respecto al video que estamos viendo en este momento, hay una pequeña aclaración. Y es que hace una hora, en New York City, acaba de anunciar que Gabriel Pereira se va para el Al Rayan de Qatar. Así que bueno, hay muchas modificaciones respecto al video. Simplemente es una actualización. Pero en general creo que no afecta tanto el desarrollo. Así que gracias. Tiene seis anotaciones y tres asistencias. Es el que más participa del equipo, pero más adelante vamos a hablar ya sobre algunas cualidades técnicas que tiene este jugador. Santiago Rodríguez, que es el extremo izquierdo o media punta en muchas ocasiones, tiene cuatro goles. Tales Magno, el brasileño que no siempre es titular, tiene tres anotaciones. Richard Ledesma, el refuerzo del que hablábamos, tiene cuatro asistencias. Y Keaton Parks tiene dos asistencias. Para 25 partidos creo que son números bastante pobres en lo individual. Ahora, adentrémonos a aquel partido del 2022. Y es que el New York City utilizó un 3-4-3, que es lo que normalmente utiliza Nick Cushing, el técnico actual todavía de este equipo. Alineó a Barraza en la portería, que continúa. La línea defensiva con tres. Callens, el defensa que les decía que salió de Girona, peruano. Chanot, es un defensa, ahora capitán y continúa en el equipo. Thiago Martins, que continúa aunque no es titular. En el medio campo, desde la izquierda a la derecha, estaba con O'Toole, que continúa. Acevedo, que se fue al Bahía. Maxi Morales, que se fue a Racing. Teyvon Gray, que continúa. Santiago Rodríguez también sigue. Ever, el delantero que se fue al Seattle. Y Gabriel Pereira, que continúa. La última alineación de este equipo fue de la siguiente forma. Barraza en la portería. Hack en la central. Chanot y Gray acompañándolo en esa línea de tres. O'Toole, desde la izquierda en la media cancha. Keaton Parks y Alfredo Morales como doble mediocampista por interior. Mitja Ilenic, el refuerzo del que les hablaba como carrilero derecho. Arriba, Rodríguez desde la izquierda. Ledesma como media punta. Y Pellegrini, aunque ese lugar de Pellegrini normalmente es ocupado por Gabriel Pereira. Ahora es turno de que entremos a ver cómo jugó los rojinegros del Atlas ese partido del 2022. Y es que en la portería estaba Camilo Vargas, una línea de cinco con Aníbal Chalá por izquierda, Hueso Reyes, Hugo Martín Nervo, Anderson Santamaría y Diego Barbosa. En la media cancha estaba Jeremy Márquez y el Gary Saldívar acompañados de el Oreja Flores. Doble punta con Julián Quiñones y Julio César Furch. Los últimos tres que mencionamos ya no se encuentran en la institución. Aldo Rocha no pudo disputar ese partido. Y también vamos a mencionar respecto al último partido de Atlas, que fue contra Santos. Bueno, en ese partido y ahora con Benjamín Mora, que hay que decir Atlas sufrió un cambio de técnico además de las bajas mencionadas. Camilo Vargas en la portería. De izquierda a derecha y con línea de cuatro, Hueso Reyes, Anderson Santamaría, Hugo Martín Nervo y José Javier Abella. Diego Barbosa ya no está. En la media cancha, Jaciel Martínez, Aldo Rocha y el Gary Saldívar. En la punta, o en triple ataque, el Huevo Lozano, el Mudo Aguirre y Mateo García. Esa fue la alineación que utilizó el rojinegro en su último partido de liga. Hay que recordar que ya llegó Jordi Caicedo y que eso puede marcar una diferencia en este equipo, que también llegó Juan Manuel Zapata, además de las bajas ya mencionadas. Lo de Mateo García, que creo que ha caído bien en los rojinegros, pero aún falta para cuajar. Ok, es turno de pasar al tema táctico, a la pizarra. Vamos a comenzar con las fortalezas de este New York City. Y es que Gabriel Pereira es el hombre clave, porque es habilidoso, porque tiene gol y sobre todo también porque tiene visión. Juega por el carril derecho como extremo y de hecho ese es el costado más productivo del New York City. Este equipo suele hacer diagonales a las espaldas de los centrales de buena forma porque tienen muchos delanteros con movilidad y también que saben aguantar la línea del fuera de lugar. Ahora, cuando buscan salir con pelota dominada es un equipo que hace muy larga y amplia la cancha. Esto favorece que se generen espacios, sobre todo de la media cancha hacia adelante, porque tienen jugadores que tienen bastante habilidad y que pueden generar y ganar el uno contra uno. Pero cuando pierden la pelota es un equipo que juega muy estrecho y eso ayuda a que encajonen al rival y que puedan tener superioridad. Así que bueno, son dos fases que maneja muy bien este equipo. Decíamos que el costado derecho es bastante productivo pero el izquierdo no se queda atrás y es que es un equipo que además de saber combinar por el centro, explota sobre todo sus bandas. Y es parte del sistema, al jugar con carrileros y extremos, normalmente buscan el dos contra uno tanto en ofensiva como en defensiva. Es un equipo que además acompaña muy bien sus ataques. Y es que normalmente por ataque colocan a cuatro o cinco elementos bien distribuidos a lo ancho de la cancha para buscar la ofensiva. Así que bueno, también son jugadores que pisan muy bien la segunda línea, es decir, la altura de la media luna más o menos y en una segunda jugada buscan rematar desde portería ahí. Sus extremos son muy profundos y buscan llegar a línea de fondo. Normalmente los centros que meten desde esa zona son al manchón penal. Lo hacen tanto por aire como a ras de césped. Pero siempre hay un jugador que pica primer poste y otro que aguante. Y ese que aguanta normalmente es el factor sorpresa. Otro tema importante es un equipo que aprovecha bien el balón parado. La mayoría de los centros o tiros de esquina que son a balón parado suelen aprovecharlos a primer poste. Ya sea para que exista un rematador directo que ha anotado goles y lo han hecho en los últimos partidos. O para que sea un jugador que peine y libere a alguien a segundo poste. Pero no todos son fortalezas, también tiene muchas debilidades producto del juego ofensivo que busca Nick Cushing. Una de sus principales debilidades, si hay que ponerle nombre, es Stales Magno, el brasileño. Y es que es muy habilidoso, tiene mucha movilidad y también tiene muy buen trato de pelota. El gran defecto de este jugador es la definición. Y es que en muchas jugadas queda de cara al arco, pero luce falto de intensidad y sobre todo falto de confianza para definir. Si les contara la cantidad de veces que analizando este equipo me tocó ver fallas de Tales Magno, no acabaría en este video. Realmente no está fino, por lo menos este torneo de cara a portería. Noté que en la fase de recuperación es un equipo que le falta intensidad. Y que de hecho, cuando lo contragolpean, es un equipo muy lento para replegar. Es decir, Atlas tiene todas las armas para buscar los contragolpes porque este equipo regresa muy lento y lo hace con pocas piezas realmente. No hay solidaridad en defensa. Otra cosa que le duele bastante a este equipo son los trazos largos. Los cambios de juego, los balones a las espaldas de sus carrileros. Por ejemplo, donde se va a ubicar el mudo aguirreo o donde se puede ubicar el huevo lozano. Con trazos desde Anderson Santamaría. No sé si puedan incluir por ahí a Juanma Zapata que tiene buen cambio de juego. Porque eso realmente les duele. No pueden medir pelotas por aire. Incluso hay jugadas donde terminan perfilándose mal. Así que creo que es una ventaja que puede sacar el rojinegro. Otro eslabón débil sin duda es Chanot. Su defensa central. Y es que es un defensa que cuando tiene que cubrir a un delantero que juega de espaldas no es intenso en la presión. Y no es tan físico. Por lo menos en los últimos partidos no se ha prestado de esa forma. Además, cuando intenta salir a cortar, creo que descoordina demasiado la defensa y no tiene buena lectura de juego. Realmente ha abierto huecos. Y hay una jugada en especial que me tocó ver donde le hacen incluso túnel. Y eso pone ya a un delantero completamente de frente por perder la posición. Cuando tienen que salir con la pelota dominada, es un equipo que sufre con presión alta e intensa. Atlas sabe hacerlo en ciertas fases del juego, sobre todo al inicio. Y creo que es algo que tiene que aprovechar. La línea defensiva del equipo de New York City realmente no tiene buen toque largo. Y como hacen muy amplia la cancha, entonces Atlas tiene que aprovechar para intentar robar la pelota en campo contrario. Y finalmente, creo que una de las debilidades que también encontré es que su línea de 5, cuando tiene que replegar y defender dentro de su propia área, no se escalona. Literalmente forman una línea que es muy bien aprovechada por equipos contrarios para colocar elementos, así como New York City lo hace en ofensiva, para que les coloquen elementos en la media luna, en el manchón penal y que dejen muchos huecos en esa zona. Así que seguramente podríamos ver al huevo Lozano disparando desde media distancia, lo mismo con el mudo Aguirre y con cualquier otro jugador que se anime, porque espacios va a haber en esa zona. Así que bueno, ya para cerrar el video, creo que Atlas deberá aprovechar las deficiencias que tiene este equipo, que evidentemente es competitivo, es ofensivo y tiene muchos jugadores habilidosos, pero que ha quedado mermado de forma sensible con las últimas bajas que ha tenido. La diferencia es que Atlas también perdió elementos vitales, pero solamente los hizo en ofensiva. New York perdió un elemento por lo menos importante en cada una de sus líneas. Creo que en el partido general Atlas tendrá muchas oportunidades de contragolpear y dependerá de los despliegues a velocidad de las transiciones rápidas para poder hacer daño. Hasta acá llegamos, espero les haya gustado el video, déjenme en comentarios qué les pareció, si quieren que omita o añada algo más de información. Así que bueno, muchas gracias por ver este video, nos vemos hasta la próxima.